Comienzo a besarte y si me despegas Yo me despecho, deseo mi con sueño Te llamo a los besos, besándome lente Bésame, yo quiero sentir tu amor Besándome otra vez, suavemente Y si me duro, bésame en el bosque Yo quiero sentir tu amor, besándome otra vez Bésame su besito, sí, 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 con calma Dame un beso bien profundo que me llega al alma Dame un beso más que mi boca cae Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tu amor Besándome otra vez, suavemente Y si me duro, bésame en el bosque Yo quiero sentir tu amor, besándome otra vez Bésame, yo quiero pensar en el bosque Yo quiero sentir tu amor, besándome otra vez Tu amor, besándome otra vez Bésame un beso latente, de bailemente Bésame, yo quiero sentir tu amor ¡Gracias!